Agustina Mejía se presentó ante la Fiscalía de Duarte para denunciar que fue herida de varios machetazos a manos de un hombre solo identificado como Wilmer el Animal. El hecho se produce cuando ésta le reclama el por qué la miraba mientras se bañaba, hecho registrado en el Distrito Municipal de Cenubí. Y yo le reclamé, yo hace tiempo que lo estoy baqueando ahí, brechando, le reclamé que por qué me brecha y ahí él la tomó, me brincó arriba, yo también le brinqué arriba y después yo entré para adentro, yo creía que eso había pasado y entró, yo dejé la puerta junta y entró y me entró machetazo con una sola mano. ¿Anteriormente tú ya has tenido situaciones con él? No, simplemente yo le reclamé que por qué que me acecha, que si alguien le está pagando, va a acecharme. ¿Cuál fue la respuesta de él? Nada, él se quedó callado y saltó la risota. Agrega Mejía nunca imaginó que éste reaccionara con agresión y en presencia de sus hijas. Fue a buscarle, me dijo yo vengo ahora y yo entré para adentro, dejé la puerta junta sin querer, pues parece como que eso iba a pasar, no sé. Dejé la puerta junta y jaló la puerta y me entró el machetazo, yo sentaba haciendo pipí. ¿Ningún vecino logró verlo? No, sí, sí, claro, y las niñas mías estaban ahí durmiendo y despertaron. Los vecinos de ahí son haitianos, los que me llevaron al hospital. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.